La impotencia, de sentir que a lo mejor su hija se puede morir, no podría hacer nada para ayudarla. Se hace plata, que a lo mejor para una persona, una familia humilde como nosotros es plata, pero no es la plata que uno necesita para el tratamiento. Siguiente numerito, 51. No estamos hablando de un juego ni de nada, estamos hablando de vida. El Estado ha abandonado a las comunidades y abandonado a las personas en su momento máximo de necesidad. Sí, mi amor. Vamos a la estación central a hacer el bingo de la Saray, para poder juntar un poquito de lucas para ver si se puede hacer algo con su tratamiento. Toda la familia Contreras Moscoso emprende el camino para uno de los eventos más importantes del año. La primera parada, la feria. La primera parada, la feria. Sara y Maite llenaron de alegría este hogar, pero dos años más tarde, la vida de la primera cambiaría para siempre. Mal, ella estaba así de hinchada, era irreconocible, era ver a otra niña. Y ahí le hicieron una biopsia renal. Y en esa biopsia salió la enfermedad que ella tenía. ¿Qué enfermedad tiene? Tiene una glomeronefritis, un mesaje o capilar, etapa 5, terminal. Una enfermedad poco común que afecta el funcionamiento del riñón. Y de esta forma, el órgano no cumple su rol purificador. El problema es que la patología progresó muy rápido. Hace un año y medio, Saray tiene que idealizarse a diario. Esta es la máquina de la Saray. Se prende, ahí. Como familia, tuvieron que invertir y adaptar una de las piezas para cumplir los requisitos sanitarios del procedimiento. A esto se suman los 20 remedios que toma la niña todos los días. A nosotros nos explicaron también que la Saray sí se puede trasplantar. Y a nosotros igual eso fue una buena noticia, que nos dijeran que la niña sí se podía trasplantar. Pero también es como, para trasplantarse ella necesita un medicamento. Un medicamento que está fuera del alcance de cualquier bolsillo. 78 millones de pesos que no tienen ningún tipo de cobertura. Aquí tenemos todo lo que lo han donado la gente para el bingo. Y acá tenemos premios igual que ha donado gente, vecino. A pulso y a solidaridad, así se consiguen las cosas necesarias para levantar el bingo. La única instancia que tiene esta familia para juntar el dinero. Igual estoy nerviosa, pero igual hay que tener fe, pues. Lo que se haga, por su mapa. La frustración y la rabia de no tener plata, porque ni siquiera un millonario puede costear el tratamiento de la niña. Esta es una donación que damos el grupo, tú sabes, de la chica con el grupo que tenemos. Que les vaya muy bien y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para ayudar. Peso a peso se aumenta el pozo y aunque están agradecidos de los aportes, al final del día, la sensación es amarga. Tratamos de hacer cosas, de hacer rifas, de hacer bingo, pero nunca vamos a juntar esa cantidad de dinero porque es imposible. Impotencia de sentir que a lo mejor tu hija se puede morir, no podía hacer nada para ayudarla. Y que quería hacer cosas, pero nadie te escucha y yo he ido afonando. He ido a la superintendencia para ver qué pasa y en todas partes te pasan pamieles, que no, que no está remedio. O me mandan para otro lado, para otro lado. Hay que crear un fondo nacional de América Vesta. No queremos más el bingo, la rifa, la completada o la tallarinata, o la solidaridad de los amigos, que sean la única opción para asegurar tratamientos de alto costo. Hace seis años atrás, la ley 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto, prometía terminar con el suplicio de cientos de familias que no tenían cómo financiar enfermedades de alto costo. Y aunque fue un avance, está lejos de ser la solución definitiva. Hoy los hogares siguen endeudándose y haciendo lo imposible para acceder a los tratamientos. Nosotros tenemos antecedentes que cerca del 30% de las familias con enfermedades raras en nuestro país enfrentan problemas judiciales por créditos morosos para poder financiar siquiera el diagnóstico. No estamos hablando del tratamiento, estamos hablando de obtener una certeza diagnóstica. En enfermedades raras, por lo común, un tratamiento cuesta en promedio cinco sueldos mínimos para una familia, para poder tratarlo. Para Belén fueron años sin saber que tenía su hijo Diego. A los tres dejó de hablar y poco a poco fue perdiendo la función motriz. Acudió a diversos especialistas en busca de respuestas, pero lo único que encontró fueron diagnósticos que aumentaron el deterioro de su salud. Y Diego empezó a tener un retraso mayor y muy rápido, muy agresivo. Diego, de estar caminando, corriendo, jugando al refalín, Diego está postrado. El culpable, la enfermedad de Niemann-Pick tipo C que genera deterioro neurológico, para ella no existe cura. Solo tratamientos paliativos de kinesiología, terapia ocupacional y fonaudiología que tampoco tienen cobertura. Se va poniendo brito, se va a empezar a atrofiar y eso le va a ir doliendo. Pero las terapias lo pueden ayudar bastante a que tenga un mejor vivir lo que le queda. Para poder entregar los cuidados necesarios a su hijo, Belén tuvo que dejar su trabajo como técnico en párvulo. Por eso las rifas, las completadas y el apoyo de familiares es la fuente de ingreso para cubrir los gastos. Es bien doloroso, es bien penoso. No es digno de que se lo pueda, lo pueda tener ninguna familia en realidad. Dos completos con americanas, seguro. Ya, dos completos con americanas y los demás italianos, ya. En cada evento hay una meta de dinero. Además de las terapias, hay que costear exámenes, alimentación especial y otros objetos para el cuidado de Diego. Si me ayudaron con la silla neurológica, uno quiere hacerlo, pero te has de juntar peso a peso. Hasta la fecha se incorporaron 27 problemas de salud en la ley Ricarte Soto. El proceso de ingreso de solicitudes para este año finalizó y se evalúa aquellas que ingresarán en el decreto 2022-2025. En nuestro país no existe un catástrofe oficial de cuántas personas se encuentran en esta situación. Pero tomando las estadísticas, cerca de un millón de chilenos podrían estar padeciendo este tipo de enfermedades. Y yo voy a seguir haciendo todo lo que tenga que hacer para que él tenga su mejor vivir. ¿Va a seguir peleando? Voy a seguir luchando. Yo tengo que luchar por él. Para aquellos tratamientos que no están contemplados en la ley, las familias pueden solicitar una evaluación para conseguir cobertura. Es difícil poder saber cuántas personas quedan fuera, pero lo que uno sí puede saber, por ejemplo, es que nosotros en nuestro caso postulamos 10 tecnologías y ninguna quedó. Lo insuficiente es el modelo del sistema que tenemos. Nuestro sistema en sí no está funcionando y no está respondiendo a las necesidades de las comunidades actuales. No está respondiendo a las necesidades de tratamientos futuros, tratamientos modernos. Una persona sin importar el sistema de seguro que tenga, FONASAS o ISAPRE, sin una tecnología nueva te puede salvar la vida, no va a tener la posibilidad de financiarla porque esta no está arancada. Según datos oficiales, 36.000 personas se benefician por esta legislación, pero continúa siendo insuficiente. Para la Federación Chilena de Enfermedades Raras, la solución es que exista una lista negativa. Es decir, que aquellas enfermedades que no estén inscritas deben tener cobertura. ¿Qué pasó con la promesa de terminar con el calvario de cientos de familias que no tienen como financiar sus gastos médicos? Eso es lo que quisimos preguntarle al Ministerio de Salud, pero este declinó referirse al tema. Por ahora, lo único que queda para estas familias es seguir esperando que sus enfermedades entren en la ley, con la esperanza de seguir viendo sonreír a sus hijos.